Hola gente, ¿cómo andan? Yo espero que anden bien y bueno, esto fue un nuevo video para el canal. Hoy estamos con el mercado de pases de Peñarol en este segundo periodo de pases, se le podría decir, en el periodo de pases de diciembre y enero, lo tenemos acá en el canal. Vamos a ver los fichajes ya confirmados, las renovaciones y contratos, las posibles salidas y todo lo relacionado con el mundo del traspaso de Peñarol, lo vamos a ver en este video. Así que bueno, si quieres más videos como estos, te invito a suscribirte, a activar la campanita y bueno, si quieren que hagamos un video de esto, pero con Nacional, con el mercado de pases de Nacional, tenemos que llevar esos 80 likes, 80 likes y lo repetimos con varios cuadros, con Nacional y quizás luego para el resto de cuadros, para no ser individual, hacemos uno global de todo el fútbol uruguayo. Si les interesa, tenemos que llevar esos 80 likes y todo el mundo va a suscribirse, vamos que se puede. Y bueno, además, te dejo mi Twitter y mi Instagram por si me querés seguir, que ahí siempre estoy viendo las cosas. Así que bueno, no vuelvo más, vamos a ver estos fichajes rumores que hay en este periodo de traspasos. Vamos para ahí. El primer fichaje oficial es el salteño Trinade que llega desde Racing. Es un jugador polifuncional que puede jugar tanto de lateral izquierdo, como de medio derecho, como de medio izquierdo y tanto como volante. Tiene 121 partidos en Racing y ha marcado 6 goles. Es un jugador que tiene bastante pinta por el tema de que es un jugador polifuncional, juega en varias posiciones, pero no lo veo con tanto nivel. Es un jugador del estilo de Giovanni González, ponele. No lo veo con tanto nivel para el equipo, pero bueno, quizás me sorprende y la rompe. Así que bueno, vamos a ver qué tal Trinade. Es un jugador que a mí me llame mucho. He visto que a varios hinchas tampoco es un jugador que le llame mucho la atención. Tiene un buen gol contra Nacional, pero luego no tiene muchas cosas. 6 goles, 621 partidos. Vamos a ver qué tal lo va en Peñalol. Lo bueno es que juegan en varias posiciones, pero bueno, vamos a ver qué tal le va. El siguiente fichaje, más que fichaje es baja, que es Carlos Rodríguez, que se marcha y será rival de Peñalol en Libertadores. Primero hubo una oferta del Deportivo Cali, pero como esa oferta se fue yendo, parecía que se iba a quedar en el cuadro, pero finalmente llegó una oferta del equipo de Pablo Repeto, el uruguayo, que dirige a la Liga de Quito por un préstamo por este jugador. Y finalmente aceptaron las partes y Carlos Rodríguez es nuevo jugador de Liga de Quito. Y además el préstamo es con opción a compra, así que si le va bien, quizás lo terminen comprando. Es una baja, pero bueno, ahí tenemos la venta de Carlos Rodríguez. Luego pasando con el entrenador, el Memo López tuvo varias ofertas. Llegaron varias ofertas y en buena cantidad salimos campeones. Y los equipos se interesaron en él, principalmente las ofertas fueron de Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita. Y la única donde se puede decir que hay fútbol es de México, que es de la América, una oferta muy concreta, pero que finalmente el Memo la rechazó. Y sabiendo que en todos estos países te pagan más que en Uruguay, o sea que los contratos que iba a tener iban a ser mejores, pero finalmente decido García Peñarol, así que bueno, vamos a ver si lo hace bien y mereció la pena, porque bueno, ya sabemos que Qatar, Emiratos Árabes, Arabia Saudita paga un montonazo y México incluso paga más que Uruguay, eso es obvio. Pero ya las ofertas Arabia Saudita eran ofertas muy altas a donde se fue Llego Ramos, que finalmente fue echado. Pero ahí está. El siguiente fichaje que está, que aprovechado en sí no está, pero va camino eso porque las gestiones son muy buenas. Ahora sí que está a un 75%, se puede decir, logrado la descontratación, es la de Carneiro. Gonzalo Carneiro, un delantero uruguayo tremendo, que jugó en defensor, lo hizo bien, luego se fue a Brasil y en Brasil no ha tenido muchos minutos para demostrar. Entonces la opción de que venga Peñarol sería en préstamo y sería una opción muy buena. Para mí Carneiro es un delantero tremendo. No sé si lo que más precisamos saber es un delantero, pero sería una buena compra esta Carneiro y para el equipo vendría muy bien. Yo creo que tiene el talento para jugar en Peñarol. Y bueno, veremos si al final se cierra, está a puntito de cerrar si falta prácticamente solo el sí del jugador. Si el jugador dice sí, seguramente venga Peñarol. Así que bueno, vamos a ver. Para mí sería un fichaje tremendo, bienvenido al cuadro. Hay que ver si finalmente se cierra porque es una de esas negociaciones medias tramposas. Que decís, uuuh, está cerrado y al final no se cierra. Habrá que ver cómo sigue ese tema, pero Carneiro-Peñarol sería una gran contratación. Luego, el regreso que yo creo que todos queremos, todos hinchas que le de este jugador, es el de Cachila Arias. Es muy complicado. Yo, de mi opinión, te digo, es imposible que Cachila no viene. Tiene contrato en su club, el Adjila, algo así. Difícil de pronunciar. Tiene contrato y le pagan una millonada. O sea que es muy complicado que venga Peñarol. Depende muchísimo del jugador que venga Peñarol. Porque tiene contrato en un cuadro que paga muy bien. Y además juega en el cuadro. De 14 partidos que van a la temporada, lo jugó todo titular y disputando los 90 minutos de juego. O sea que además juega al principio con Leo Ramos. Pero luego se ha instituido con el siguiente entrenador. También sigue siendo titular. O sea que veo complicada la salida porque tiene un contrato mejor. Y además es titular. O sea que lo veo muy complicado. Sí que quizás el amor por la camiseta lo hace venir. Pero desde mi opinión veo imposible que Cachila vuelva a Peñarol. Por lo menos esta temporada. Quizás cuando acabe su contrato vuelve. Pero es complicadísimo. Luego en el tema de renovaciones. Ya renovaron Beatriz. Beatriz hizo demoran un poquito más. Hubo que hablar un poquito más. Pero ya le habían dicho que no iban a poder sacrificar de más. No iban a agarrar a otros jugadores por renovar a Beatriz. Así que finalmente se cerró. No sé en cuánto habrá sido la renovación del contrato. Pero Beatriz sigue en el cuadro. Un entrenador tremendo. Que bueno. Esta Navidad no le pasó nada. En el transcurso que pasó desde que grabé este video. Surgió nueva info sobre el fichaje. Que les voy a pasar a comentar rápidamente ahora. Maxi Rodríguez finalmente está todo renovado. Finalmente no renueva. Vuelve a Nules para retirarse en el club de sus amores. No. Sigue en Peñarol una baja tremenda. Y en cuánto fichaje para Peñarol. Fueron ofrecidos José Luis Rodríguez. Que quedará libre en Danubio. Y Luis Acevedo. Delantero. Que queda libre en Cerro. Ambos pertenecen al grupo Casal. Y por otro lado también fueron ofrecidos. Marco Rubén. El argentino de Rosario Central. Y Zona Talalvez. El uruguayo que juega en el Barcelona de Ecuador. Fueron ofrecidos también al club. Y parece que Gargano se va en la próxima temporada. Así que muchas bajas para el equipo. Y luego también se continúan negociando las renovaciones. De Agustín Canovio. Fabián Stoyanov. Que si no me equivoco ya está cerrada. Marcel Novik. Y Rodrigo Rojo. Yo creo que estos cuatro van a renovar los cuatro. Eso espero. Así que bueno. Veremos cómo terminan estas renovaciones del contrato. Se hablaba hace unos meses de que Varela la iba a romper. Que se iba al gremio. Después al Inter. Al Milan. Miles de cuadros que habían ofertado. Pero finalmente manejó mal su carrera. Y se fue al Copenhague. Se nota muchísimo el interés. En cuanto a la plata. Se habló de que el representante. Si no me equivoco. Vintancur. Hizo las cosas muy mal. Y finalmente ficha por el Copenhague. Un cuadro bastante flojo. Así que es Europa. Pero no está a lo que uno suponía hace unos meses. Que se hablaba del Inter. Se hablaba del cuadros europeos. De un gran calibre. Pero no. Finalmente ficha por el Copenhague. Por dos millones de dólares. Tampoco es una cifra muy alta. Y a Peñarol solo le queda medio millón. O sea que es prácticamente nada lo que le queda a Peñarol. Hablamos de que hace tres o cuatro años. Cuando se iba al Manchester United. Nos quedaban dos millones y medio. O sea que lo vendimos todavía menos. De lo que valía hace cinco años. O sea que el negocio no fue bueno. En Peñarol tampoco pudo hacer mucho. La Libertad la jugó bien. Fue al Mundial. Pero luego podemos decir que su carrera está bastante opacada. Ojalá que pueda revivir. Pero lo veo muy complicado. Un mal manejo. Se notó mucho interés por la plata. Yo Varela era un jugador que siempre te lo pido en mi cuadro. Y se quedaba. Lo quiero de titular en mi cuadro. Pero finalmente se va. No sé si por decisión de él. Decisión del representante. Decisión de Peñarol. Pero finalmente Varela se va al Copenhague. Primero se retrasó la llegada. Peñarol no lo quería vender por esa plata. Finalmente se vendió. Bastante raro el asunto. Luego la revisión médica no la pasó. Finalmente la pasó. O sea que el asunto de Varela es un asunto bastante raro. Pero finalmente se va al equipo. Solo medio millón que queda para Peñarol. Se va Guillermo Varela. Y es un jugador que yo no sé. Si vuelve a la selección. Porque ya está apareciendo Matías Suárez en la selección. Ya que lo veo complicado. Y bueno. Luego está el Toro Fernández. Que es muy difícil que se vaya del equipo. Si bien hay una oferta de México. La más clara es de México. Hay varias ofertas. Pero la más clara es de México. El Santos Laguna. Es probable que se quede los seis meses más que le quedan de contrato. Y que juegue la Copa de Libertadores. Y si es que lo hace bien. Irse posteriormente a Europa. Porque si hace bien una Copa de Libertadores. Peñarol pasa la fase de grupo. Que esperemos poder pasar la fase de grupos. Quizás llega una oferta por el Toro Fernández de Europa. Y se termina yendo acá. Lo que sí. Tiene una buena cláusula de rescisión. O sea que si de repente. Santos Laguna lo quiere comprar ya. Paga la cláusula de rescisión. Y le queda un buen dinero a Peñarol. Pero perdemos un centro tremendo. Como el Toro Fernández. No sé si valdría la pena. Pero bueno. Eso hay que saberlo. Que tenemos como asegurado. Una cláusula de rescisión. Que es bastante buena. Y es más que nada que no se va. Porque el representante no lo ve bien. Cree que no es una buena decisión. Llevar a jugar a México. Cuando en un futuro puede ir a Europa. Y también para él económicamente. Le conviene más. O sea que por ahora no parece que el Toro Fernández se vaya. Es muy complicado que se vaya. Luego Gonzalo Freita. Es un jugador. Que suena para ser cedido a préstamo. Es un jugador que tiene bastante pinta. Que no va a ser considerado en Peñarol. Y que se va a ir a préstamo. Otro jugador que tampoco va a ser considerado en Peñarol. Y que ya se lo dijeron. Pero este sí no se va a ir a préstamo. Seguramente sea vendido. Es Gastón Guruseaga. Un golero que tuvo sus pasos por la selección uruguaya. Finalmente va a ser vendido. Volvió a Peñarol del préstamo. Y tiene mucha pinta que va a ser vendido. No es considerado por Peñarol. Hay que ver si llega alguna oferta concreta por el jugador. Pero considerado por Peñarol no va a ser. Luego Gastón Rodríguez vuelve a Peñarol. Y tiene pinta que va a ir a la gira. Que va a haber de Peñarol. A sus amistosos que va a haber. Tiene pinta que va a ir Gastón Rodríguez. Así que posiblemente si lo hace bien. Sigan el equipo. Es un jugador que a mí me gusta. No ha tenido mucho en Peñarol. Pero para mí cuando jugó. Lo hizo bien. Así que bueno. Veremos si Gastón Rodríguez finalmente. Se queda en Peñarol. O si finalmente es vendido. Lo que sí lo van a tener en cuenta. Para esta gira que hay en enero. Pero no sabemos cómo terminar el asunto. Y bueno gente. Hasta acá el video. Si les gustó los invito a suscribirse. Los invito a dejar su like. Si quieren una segunda parte. Vamos por esos 80 likes. Y si quieren que lo haga con más jugar el futuro uruguayo. También esos 80 likes. Así que reventad un montón de likes. Déjenme en sus comentarios. Acerca de si le parecen bien estos fichajes. Si le parecen bien las ventas. Si le parece bien cómo se está manejando Peñarol. Y bueno. También si les interesa algún jugador. O saben de otro jugador que esté en la ronda de Peñarol. Y les gustaría dejarlo en los comentarios. Bienvenido sean. Díganme en qué le parecen las contrataciones. Si le parece que Peñarol está muy apagado. Que brisa más fichajes. O cómo va el asunto. Así que nada gente. Hasta acá el video. Los invito a suscribirse. Dejar su me gusta. Sígueme en Twitter. Instagram. Y nos vemos en la próxima con un nuevo video. Bye bye. Bye bye.